¿Qué tal amigos de Fútbol Community? Estamos de regreso una vez más, o bueno, al menos es lo que queremos que así sea, ¿no? Queremos estar bien preparaditos para antes del Mundial. Tuvimos algunos retrasos, algunos problemas con nuestras cosas, pero bueno, ya estamos aquí para hablar sobre los jugadores que tras las ventanas de transferencia llegaron a un nuevo club a romperla. Sabemos que muchas veces el jugador necesita periodos de adaptación en los cuales los jugadores empiezan a conocer sus entornos, compañeros, las instalaciones, casas, o que si la esposa tiene que mudarse con ellos, los hijos, millones de cosas, ¿no? Que le pegan al jugador elemental. Por eso mismo digo que los jugadores que saben sobreponerse a este estado mental o a estos cambios de manera más rápida, pues son aquellos cracks, ¿no? Aquellos que pueden tener una mente ganadora y sobre todo, pues, hacer que todo esto sea un proceso muchísimo más corto. Así que aquí les traemos 7 ejemplos de jugadores que ya destaparon con sus equipos y llegaron a romperla. Y algunos de estos, pues, pintan para ser pieza clave en lo que va a ser este torneo, esta temporada, que aunque sabemos que va a ser muy apretada debido a lo del Mundial, que se juega en noviembre, caso muy extraño. Pero bueno, 7 jugadores que ya empezaron con el pie derecho, que empezaron rompiendo. Y vámonos a ver quiénes son. Y bueno, empecemos con el primero que quizás ustedes ya vieron en la portada. Hablemos de Haddad, el fichaje del Manchester City proveniente del Borussia Dortmund, club con el que hizo 86 goles, así es, 86 goles en 89 partidos. Casi un gol por partido. Este chico llega al City y tras muchas dudas de entre que si la Premier le daría la misma libertad que dan los defensas de la Bundesliga, o que Guardiola no sabía jugar con un nube fijo, jalan calla las bocas a todos los medios y a toda la gente que, pues, la tira de haters a veces. Y en 6 partidos, con la camiseta de los Sky Blue, ya lleva 10 goles. Números realmente increíbles para un chico de apenas 22 años. Traído al fin para alcanzar objetivos del Manchester City, ¿no? Que todo el mundo sabe que realmente es la Champions League, que se le ha negado bastante a Guardiola. Y pues bueno, esta semana será su primer encuentro de Champions en esta temporada 2022-2023. Así que quiero que me dejes en los comentarios tus predicciones del City, de saber si sí lo logrará, si jalan era la pieza que necesitaba Guardiola para poder romperla, porque desde mi punto de vista era lo que necesitaba. Y vamos a ver si jalan continúa de esta forma. Hasta ahorita ya lleva 10 goles en 6 partidos. Veamos cómo es que continúa el que hoy por hoy es el campeón goleador de la Premier League. Llegamos al puesto número 2 y ya que habíamos hablado del Manchester City, y ahora vamos a hablar de un exjugador del Manchester City, ¿no? Recordamos, recordaremos que este jugador estuvo en sus filas bastante tiempo y hablamos de Gabriel Jesús, quien tras no contar con la confianza plena de Pep Guardiola, Arteta lo trae al Arsenal. Recordemos que fue el auxiliar técnico de Guardiola muchos años y conoce muy bien a este jugador. Hemos visto el renacer de este brasileño ahora con la camisa de los Gunners, quien no solo participa en goles desde el primer minuto que llevó, sino que también hace algunas jugadas para la tribuna, asistencias, crea unas jugadas de gol. Bueno, ha creado bastantes jugadas de gol en las que los compañeros terminan rematando por algún rebote que él ocasiona, bastantes faltas. Creo que se ha puesto realmente... Este jugador ha renacido realmente en el Arsenal y ha mostrado lo que era o la promesa que fue alguna vez y ahora que está un poco más grande, se le ve más consolidado, se le ve confiado y vaya que tiene el apoyo de Arteta. Y esto representa, obviamente, o más bien refleja lo que es la confianza de un entrenador en su jugador y en este caso su delantero, su nueve. Y ya registra tres goles en apenas cinco partidos y unas cuantas asistencias. Ustedes dirán, tres goles y cinco partidos no es mucho, pero pues recordemos que está bastante bien para una persona ordinaria, ¿no? Y no una máquina como lo es Haaland, Lewandowski o otros cuantos más. Pienso yo que va con pasos pequeños, firmes, pero lo que hace, no solo con los goles, sino lo que ocasiona para su equipo es lo que para mí me parece que Gabriel Jesús está demostrando ser un crack hoy por hoy también en la Premier League. Y ahora nos vamos hasta Holanda, específicamente con el PSV Eindhoven, donde nos encontramos con una joven promesa que al fin recibió su oportunidad en un club y ahora es titular y vaya que ha dejado un buen sabor de boca ya que desde su llegada Chavisimos, así es, este jugador que algunos recordamos por haber estado en la cantera del Barcelona, registra seis goles en apenas cinco partidos disputados. Un jugador que sin duda se hablaba mucho desde hace mucho tiempo y nunca lo vimos despegar como realmente queríamos, ¿no? Tuvo un paso por el PSG donde parecía que se apagaba aquellas especulaciones sobre él, pero parece que en el PSV le vemos otra cara, llena de confianza, con el apoyo del entrenador, una vez más lo repito, lo que es tener el entrenador con plena confianza en ti, pues te refleja mucha seguridad dentro de la cancha, ¿no? En este caso Van Istenrooy desde el momento que llegó lo ha puesto, empezó de banca y se ha ganado poco a poco el Minutos hasta ser ya el titular y uno de los goleadores ya. Sin embargo, pues recordemos que el PSV perdió su clasificación en Champions ante el Rangers, va a jugar la UEFA y sin duda alguna creo que puede competir bastante bien, creo que Xavi Simons también va a ser una pieza fundamental para este equipo y mientras él ande bien, pues creo que el equipo va a andar bien porque vaya que ha reflejado bastantes goles, quiere estar a tope para la Copa del Mundo, que jugador no quiere estarlo y creo que en el PSV ha encontrado su sitio. Otro jugador que parece ser que está volviendo a renacer es Dybala, quien tras dejar la Juventus como agente libre llegó a la Roma de Mourinho, de Mourinho, a ser el jugador diferente y goleador que alguna vez fue, lleva dos goles y una asistencia en cinco partidos, no suena tan espectacular tampoco ahora, pero basta con verlo jugar para darnos cuenta el nivel que tiene Pablo. Y también darnos cuenta que quizás el día no estaba tan cómodo en la Juve, se especularon muchas veces su salida, su bajón de nivel y todo esto, pero bueno, esto queda atrás, Dybala vuelve a sonreír, desafortunadamente este equipo no está en Champions League tampoco, así que no lo veremos en la mejor liga del mundo, pero sí estoy seguro que luchará y quizás consiga en la siguiente temporada calificar a Champions, ¿por qué no? porque vaya que con Dybala Mourinho ha encontrado ese jugador creativo, ese jugador de buen pie, ese jugador diferente, ¿no? que te puede hacer las cosas distintas y Dybala se ve muy cómodo en esta Roma, así que otro jugador a seguir esta temporada también viene a decir Dybala. Y ahora volteamos al Napoli ahí mismo en Italia para hablar de Cavaschelli, este jugador de 21 años que acaba de llegar a este equipo y que ya lleva cuatro goles en apenas cinco partidos. Y si el Napoli está viviendo un buen momento en parte es gracias a este chico que espera a futuro termine de estallar aún más, porque vaya que se le ven cosas muy buenas, gran visión de campo, definición, juego aéreo, es habilidoso y sin duda esta temporada le ayudará muchísimo al Napoli en Champions, recordemos que por ahí también se encuentra Chucky Lozano y este es un jugador de 21 años apenas que también tiene bastante fútbol, varios clubes se lo estuvieron peleando en este mercado de transferencias, sin embargo él llega a Napoli y desde el minuto uno pone su granito de arena y como les repito ya lleva cuatro goles en cinco partidos, números bastante bien en donde de nuevo el periodo de adaptación no cuenta para algunos jugadores. Y volvamos a Inglaterra ahora para hablar sobre el Manchester United y de un jugador que llegó esta temporada que causó bastantes dudas por su juventud, por su posición y porque era uno de los pedidos por el técnico Ten Hag, ¿no? Hablamos de Lisandro Martínez que llegó del Ajax, recordemos que Ten Hag lo dirigió ahí y el Juniatia empezó perdiendo los dos primeros partidos de liga por goleadas. El entrenador movió sus piezas y Lisandro empezó a ganar esa titularidad a la afición demostrando que es un guerrero, un jugador que lo deja todo, todo, todo en la cancha a pesar de los calambres, a pesar de las disputas aéreas, a pesar de la diferencia de estaturas que hay con el uno, el jugador este no se achica y ha demostrado ser una pieza fundamental para que el Manchester empiece a enracharse. Dejando su portería en cero en tres partidos de los seis disputados, el jugador de entrega y de pura pelea se ha logrado ganar a la afición y vaya que este argentino también levanta la mano para estar de titular en la Copa del Mundo y para ser titular aquí en el Manchester United porque, ojo Maguire, parece que Ten Hag encontró en Lisandro Martínez y en Rafael Varane la defensa titular del Manchester United. Como les digo, ya dejaron tres partidos, su portería imbatida y veamos qué es lo que pasa de seguir así la Premier League porque recordemos que el Manchester United no se encuentra en Champions pero aspira a estarlo en la siguiente temporada después de la gran inversión que se ha hecho también junto por Anthony con otros jugadores que llegaron, Casemiro por ahí también y por ahora parece que ha encontrado en los jugadores que quizás causan más dudas encontró el equilibrio que se buscaba este entrenador. Y bueno, por último, el séptimo jugador pero no el menos importante, otro crack de talle mundial que no necesitó tiempo de adaptación un jugador que habla el idioma y el idioma es el idioma del fútbol y nos enseña que la mentalidad es más fuerte cuando tiene los objetivos así de claros. Hablemos de Robert Lewandowski llega del Bayern Múnich al Barcelona todos conocíamos el poderío de este jugador al ataque, sus goles y todo pero al ser un jugador de cuatro años, de 34 años uno esperaría que ya fueron declive que se notara más lento que el olfato goleador ya le falla en algunas ocasiones pero parece que se hace más fuerte al pasar los años casos muy escasos los que hay por ahí tenemos también algunos jugadores veteranos como Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo puede ser otro, Messi, Sergio Ramos jugadores que no caen a pesar de estar de estar pasando los años encima se mantienen en nivel top y pues qué más les puedo decirle bandados que ustedes saben que quizás fue el balón de oro en algún momento, se lo robaron por ahí pero bueno, este jugador desde que llegó al Barcelona registra nueve goles y cuatro asistencias desde su llegada Barcelona necesitaba un crack como este desde que perdió Messi y rodeado de jugadores de élite que pues ya ustedes vieron en esta ventana de transferencias Leo Wandowski nos muestra con esta nueva cara del Barcelona que él puede definir un partido al solo solo necesita una oportunidad la Champions comienza esta semana y veremos qué tan alto puede ascender el Barcelona de la mano de este crack tanto en la Champions como en la Liga y quizás en la Copa del Rey porque el Barcelona necesita ganar títulos ya, porque Xavi armó este equipo para eso se invirtió bastante dinero y veamos qué es lo que pasa déjenme su opinión en los comentarios sobre Leo Wandowski también y bueno, comunidad futbolera pues estos son algunos de los cracks que ya la están rompiendo esperemos que al hablar de ellos pues no se les vaya a echar la sal como ya se acostumbra en algunos lugares que hablas bien de alguien y te terminan echando en cara que estás mal lo que dices, ¿no? entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa y déjenme en los comentarios de nuevo sus opiniones y si se nos escapó alguno ustedes también pónganlo y no olviden seguirnos en Twitter y nos vemos la siguiente comunidad futbolera adiós